mrs maggillicuddy corría desalentada por el andén tras el mozo que le llevaba la maleta era baja y gruesa y el mozo alto y de paso largo maggillicuddy iba cargada con gran cantidad de paquetes consecuencia de un día de compras en la proximidad de la navidad la carrera resultaba por lo tanto desigual y el mozo dobló la esquina al final del andén cuando a mrs maggillicuddy le faltaba aún un trecho para alcanzarle en línea recta el andén número uno no estaba en aquel momento excesivamente concurrido pues acababa de salir un tren pero en las otras plataformas de la estación se agitaba una muchedumbre en todas direcciones subiendo y bajando entre aquel piso y el inferior entrando y saliendo del despacho de los equipajes de las salas de té de las oficinas de información y el indicador de horarios y pasando por las puertas de entrada y de salida que comunicaban la estación de paddington con el mundo exterior mrs maggillicuddy y sus paquetes fueron pues zarandeados de un lado a otro pero llegaron por fin a la entrada del andén número 3 donde aquella dejó un paquete en el suelo para buscar en el bolso el billete que le permitiría pasar al otro lado del severo guardián de aquel acceso en ese momento una voz ronca aunque nítida empezó a hablar sobre su cabeza el tren del andén 3 dijo la voz es el de las 4.50 para brackhampton milchester wabberton carville en palm roxester y estaciones hasta chadmuth los viajeros con destino a brackhamton y milchester al final del tren los viajeros con destino a vanneca y cambian en roxester la voz hizo una pausa con un chasquido y reanudó luego su discurso para anunciar la llegada al andén 9 del tren de las 3.45 procedente de birmingham y wolverhampton mrs maggillicuddy encontró y presentó su billete el hombre lo picó murmurando a la derecha parte de atrás mrs maggillicuddy se fue por el andén y encontró a su mozo mirando al aire con expresión aburrida frente al estribo de un vagón de tercera clase es aquí señora yo viajo en dremera clase observó mrs maggillicuddy esto no me lo había dicho gruñó el hombre recorriendo con la mirada el abrigo a cuadros de mezclilla y corte masculino que ella llevaba y que le daba una pobre apariencia mrs maggillicuddy que en realidad sí lo había dicho eludió toda discusión estaba penosamente falta de aliento el mozo recogió la maleta y se dirigió con ella al coche inmediato donde la mujer quedó instalada en una esplendorosa soledad el tren de las 4.50 no tenía mucha clientela los viajeros de primera clase preferían el expreso de la mañana que era más rápido o el de las 6.40 que llevaba restaurante mrs maggillicuddy entregó su propina al mozo que la recibió con desilusión puesto que la consideraba más propia de tercera que de primera clase aunque dispuesta a gastar el dinero en viajar cómodamente tras un trayecto desde el norte y un día febril de compras mrs maggillicuddy no repartía nunca propinas exageradas se instaló confortablemente en los afelpados almohadones con un suspiro y abrió una revista al cabo de cinco minutos sonaron los silbatos y el tren arrancó la revista resbaló de las manos de mrs maggillicuddy que la deó su cabeza y tres minutos más tarde se quedó dormida tras un sueño de 35 minutos se despertó descansada colocándose bien el sombrero que se había inclinado se enderezó en su asiento y observó por la ventanilla lo poco que podía verse de la campiña que se alejaba pues ya había oscurecido por completo el día era melancólico y envuelto en de fines de diciembre y sólo faltaban cinco para navidad londres había quedado atrás triste y oscuro el campo no lo era menos aunque animado de vez en cuando por algunos grupos de luces al pasar el tren por los lugares poblados y las estaciones